Unas 20 personas lesionadas y un menor fallecido fue el resultado de un accidente de tránsito ocurrido en la calle Alcerro Las Cruces, en el municipio de Tepecoyo, en La Libertad. Según las autoridades, las personas iban a bordo de un pick-up que se dirigía a cortar café en la cima del cerro cuando el vehículo presentó desperfectos mecánicos y se salió de la vía. La víctima fue identificada como Yubini Denilson Miranda López, de 14 años, un estudiante de octavo grado que aprovechaba la corta de café para ganar dinero y poder comprar sus útiles escolares. Me dijo que quería ir a cortar, me dijo porque quería comprar su bolsón y le dije yo de que no, porque conmigo andaba estos días, hasta ayer que vino aquí y le dije yo de que no viniera y como no, me dijo porque estos dicen que está bueno el corte, le dije yo ya ayer, le dijeron que habían tenido otro susto también y le dije yo no fuera, le dije porque está muy helado, le dije como no mami, me dijo si quiere vamos. Le dije, no le dije yo, yo no puedo ir porque tengo oficio que hacer y mañana me toca trabajar. Fue que salió, salió en la mañana y me dijo vaya mami ya me voy, me dijo vaya, le dijo tenés cuidado, le dije y ya cuando al rato no estaban hablando que ya había pasado esto. Los lesionados fueron trasladados al hospital San Rafael de Santa Tecla y el conductor del pick-up detenido porque no posee licencia de conducir. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de laprensagráfica.com.